Al azar, cantores que van queriendo serenatear, Jesús María cantará. Buenas, buenas, Pallas Romeo. Segunda noche en el Festival de Jesús María. Anoche vinimos, pero ingresamos, bueno, ingresamos. Nos quedamos afuera viendo la previa, viendo lo que pasaba, los precios, todo. Esta noche se presenta nuestro embajador riojano galleguillo. Así que, bueno, ahora esta noche vamos a ingresar y vamos a ver lo que es adentro y cómo se vive la chaya riojana en Córdoba. Más precisamente en el Festival de Jesús María, de Domo y Folclore. Así que, bueno, Pallas Romeo, ¿me acompañan? Este es el primer año que lo vamos a hacer de muchos. Y cada vez mejor. Es el plan, hacerlo mejor. Mirá, anoche vine, Pedro, pero siempre me quedo con la duda. ¿Por qué le pusiste este nombre? Contame. Yo te voy a contar. Súper original. Me llaman, me proponen que paguemos la carpa media con un amigo, ¿viste? Y bueno, yo estaba con otros amigos, mi propio negocio de todo el año. Y me llaman y me dicen, che, ¿va? ¿Quieres o no? Y yo estaba indeciso, no sé qué. Le digo, sí, sí, le digo, ¿sabe qué? Sí, no hace falta que nos demos la mano, sí. Lo pongo al bar. Y corto y mis amigos me dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, nos vamos a poner al bar. Inmediatamente, hasta el pingo, dije yo, ¿viste? Estamos hasta el pingo. Mis amigos me dicen, ¿cómo le voy a poner? Hasta el pingo, le digo. Y ahí nace la anécdota. Y ahí nace la anécdota. Qué bueno. Bueno, Pedro, muchos éxitos para vos. Sí, gracias a ustedes. Éxitos. Por lo mejor de los hombres. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, gracias. Vale, gracias. Bueno, gente, pasamos el primer cordón policial. Vamos al segundo, que es una entrada con código QR, en donde acá los chicos nos van a hacer ingresar. Así que, bueno, gente, Pala Romeo, deseenme suerte y la noche riojana esta noche está en Córdoba. Voy por ahí, voy por acá. Ahí. Ahí ingresamos con el código QR, chicos. ¿Tu nombre cómo es? Ahí está. Muy buena onda ahí las chicas, ahí la presentación acá de Jesús María. Pala Romeo, estamos con Gonzalo. Gonzalo, la cantidad de gente. Hoy es la noche riojana. Más gente que la otra noche. Decime la verdad, ¿sí o no? Sí. Sí, se presiona. Vaya, Romeos, datos a tener en cuenta. La gente que ingresa con conservadoras al festival, les cobran 4.000 pesos más. 4.000 pesos más. Pero bueno, pueden ingresar ahí con botellas, pero no de vidrio, solamente botellas de plástico. Acá ingresamos a una parte de Jesús María, en donde podemos encontrar, bueno, la gente de danza. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. La gente que tenemos acá, disfrutando de este momento también, en donde podemos encontrar también diferentes cosas para artesanales, pero todo para el gaucho. Todas las cosas de gaucho las podemos encontrar aquí, gente. Miren todo lo... Y mucha, mucha, mucha gente se acumula acá. La verdad que es una cosa impresionante, la verdad. Está todo muy bien organizado. ¿Todo bien, crack? Ahí saluda a la gente, muy buena onda. La verdad... ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 No, es así, dame, dame, sabora. Gracias por ver el video. 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 ¡Paya Romeos! Gracias por ver el video. Saludito. Síguenlo, muchacho. Piola, buena onda, lo mejor que conociste a María desde Córdoba, lo mejor. Y la invitamos a la Chaya, obviamente. Obvio. Vos, Reina. El festival de Yampunes también están todos invitados. Bueno, ¿cuándo es? ¿Cuándo es? Desde el 21, 22, 23 de enero. Tenemos nuestro festival. Tenemos nuestro festival, el primer pregón canción en el país. Buenísimo. Claro. Y bueno, los invitamos a todos para que puedan venir a nuestro pueblo, a nuestra ciudad. Y puedan disfrutar de todo el show. Buenísimo. Ya estamos todos invitados, gente. Nos vemos en el próximo video. Éxitos. Bueno, gente. Esto fue lo del festival de Jesús María, la noche del gallo, la noche riojana. Así que, bueno, la noche riojana en Jesús María. Las chicas ahí con la mejor onda ahí. La mejor onda, las chicas ahí. Así que, bueno, gente. Ya saben, suscríbanse a mi canal. Síganme en Instagram. Y bueno, gente. Espero que les guste este Falla Video.